Nada es eterno Nada es eterno Nada es eterno Nunca confiemos Quien no lo da en la vida Sin darnos cuenta rodamos por el suelo Por eso ingrata desciende de esa altura Que tu egoísmo te puede hacer llorar Debes pensar que breve tu hermosura Que con los años se tiene que acabar